ZOMBIE APOCALYPSE Muy buenas, ¿qué hay people? Estamos aquí en Monster Legend Entrando ya... Apreciando esta pantalla de carga que está bastante chula Y bueno, decirles que hoy vamos a ver una review De igual que el iPad y estoy buscando Los mejores ataques de este cabrón Y... Aquí lo tenemos Vamos a hacer la review de Isofax Y antes que nada empezar diciéndoles que... Bueno, el monstruo este, si bien está muy bueno Tiene esa pequeña pega, ¿no? De que yo, por ejemplo, lo creé con células Y de que, claro Si lo sacaron en la invasión titánica y lo tienen al 115 Pues... Conseguirlo al 110... Perdón, o sea, conseguirlo al 100 Como que no tiene, la verdad, ningún atractivo Y más si te sale con un solo espacio Así que ya saben que como no le voy a abrir Los espacios y tal No vamos a ver Ningún ataque PVP Aparte, me estoy reservando en la liga Incluso no estoy haciendo las diarias Para que no me bajen tanto Si con 4000 copas debería serlas Porque en realidad las diarias son más importantes Pero como estoy jugando relativamente poco Pues da un poquito igual, ¿no? Bueno, diciendo de este bichito, ¿no? Aquí dice que... El nivel 100 tiene 3542 de fuerza Que es una burrada Y 3432 de velocidad Que está bastante bien 31 mil y cacho de vida Que también está bastante bien Bastante regular Pero claro Este es uno de... Vamos a ver, espere Si saco el corazón A ver si ya... No, vamos a intentar con otro Este es uno de los monstruos estos Que ya empezamos a ver mucho Que... Que son así... Como híbridos, ¿no? O sea, en realidad yo creo que Viendo sus ataques Yo creo que podemos tranquilamente Armarlo en plan... Atacar... Monstruo de efecto Porque tiene un grupal de posesión Que si no es la gran cosa De todas formas Seguiría, por más que no tenga runas Seguiría haciendo mucho daño Porque ya tiene un montón de daño base Los ataques tienen bastante daño base Entonces... Sin ataques con doble daño y tal El temita ese del doble daño Está complicado porque... Es que no sé Yo no se lo... No sé si se lo dejaría El ataque con doble daño Más que nada porque no da turno extra Solo da curación O sea, le da curación Aumentada a un monstruo Que no se cura por sí solo ¿No? O sea, si bien Tenemos un ataque que nos da regeneración Pero... Este mismo Pero no vamos a dejar un ataque De categoría 1 La verdad Está bueno porque no gasta energía Pero... No sé En realidad Bueno, también se eliminan Los efectos de estado negativo Pero... Claro, ya... Con ese ataque Perderíamos un... Este es uno de los que yo creo que sí irían ¿Eh? Porque esto... Bueno, de momento vamos a ponerlo aquí A ver... No, no Vamos a ponerlo aquí Y es que claro El ataque con turno extra Está muy bien Está muy bien Eh... Pero nos da potenciador de daño Que no es el doble De todas formas Eh... Esto aplica sangrado Yo creo que... A ver Porque los otros grupales Si yo creo que esto Lo voy a dejar por aquí Está difícil igual Digo que está difícil armarlo Una build a este sujeto Porque tiene bastantes ataques buenos ¿No? Y un chorro de baba Que se le está cayendo ahí Eh... Que nos estaría quedando Este es el individual Vamos a ver Que en realidad En realidad Como tendría a poner este Pero es que yo no lo voy a poner Ahora paso a explicar Por qué Estoy aquí viendo Los ataques Me estoy copiando Básicamente Eh... Nos estaría faltando Esto lo ponemos por aquí Y nos estaría faltando El grupal de 40 A ver El grupal de 40 Debería de estar por salir ahora Eh... Aquí está el que les digo Se aplica daño doble Y curación creciente Así mismo Se añade aquí Y lo que nos estaría faltando ahora Que nos va a salir ahora Seguramente El grupalazo Es grupal de 40 Entonces A ver Vamos a ver un poquito El tema este ¿No? En realidad Yo generalmente No desperdiciaría En un monstruo De efecto Perdón En un monstruo atacante Un ataque que me dé doble daño La verdad que yo creo Que viene bastante bien Pero puestos a que este Nos da 50% Que es algo también Y un turno extra O sea Al momento de tirarlo Ya le consumiría Un turno del cooldown O sea que En realidad sería Básicamente de dos turnos Porque Tendríamos un turno extra Yo creo que Está difícil Eso pues yo creo que Ya lo irán a ver ustedes A mí me parece Que tener un turno extra Es mucho más importante Que tener un poquito Más de daño ¿No? Aparte Tenemos Claro Es que en realidad Es como digo El otro con la coerción Aumentada Si no tenemos a otro En el equipo que cure Hay que ver hasta qué punto Se usaría eso Y después con el temita De garras de Isofax Es un grupal De 55 consangrado Tenemos un individual Perdón Un individual Individual de 55 consangrado En realidad Lo que la mayoría Seguramente le pondrá Es mordisco de Isofax Porque Es un individual De 65 con aturdimiento El tema es que A mí me parece Que ya Teniendo dos grupales De tipo especial Poner un tercer ataque De tipo especial Estaríamos desaprovechando Lo que vendría a ser El elemento del monstruo Aquí haremos Un 10% menos de daño Pero luego Si le sumamos el daño Del sangrado Por tres turnos Ya estaríamos haciendo Más daño Eso por un lado Y por el otro Que por más que tengamos Un 10% menos Vamos a poder Posiblemente Usar lo que vendría a ser La ventaja Del elemento Si estamos por ejemplo Contra monstruos de tierra Le haríamos muchísimo Más daño Con este ataque Que con Mordisco de Isofax Simplemente porque Es de tipo especial Entonces Aparte Teniendo un grupal De 40 No le veo La necesidad A un individual Tan fuerte Entonces Más o menos Yo diría que Este es un buen set De ataques Que claro Tal vez Si lo tuviese Al 115 Tal vez Si que pondría Otro set de ataques No voy a negarlo Pero bueno Como me lo he creado Con server Es la verdad Al 110 Y no tengo Muchas miras A subirlo Poco más El especial También está muy bueno Uy Se están dando Los gatos Aquí Se están dando De que se están peleando No son gatos Pervertidos Bueno Más o menos Un poquito Bueno Volviendo con el tema El rasgo Es abominación Así que dentro de todo Está bastante bien Aquí lo podemos ver Y un buen De la posición Pesadillas Y sangrado Y bueno Vamos a ver Un level revisado De las habilidades Y que otras habilidades Podrían dejarles Si no les gusta esta build Tenemos garras De Isofax Un individual De 55 De tipo oscuro Con un turno De cooldown Y sangrado Si no quieren dejar Este ataque Pueden dejar tranquilamente El mordisco De Isofax Que vendría a ser Seguramente El que está por aquí Este Podrían reemplazarlo Tranquilamente Pero a mi me parece Que las garras De Isofax Irían un poquito mejor Eso ya lo Lo irán viendo ustedes Tenemos puño Del espacio exterior Que este Lo vamos a dejar Porque es un grupal De 40 Saben que Por más que No sea un atacante Y no lo vayamos Lo pueden usar Un atacante Tranquilamente Pero También lo se puede usar Con 2 de velocidad grupal Y una de fuerza También haría bastante daño Y tendríamos la posibilidad Si tenemos un monstruo Mejor de efectos De aún así Poseer en nuestro turno Con este bicho Pero bueno Yo creo que en este caso Lo voy a dejar de O sea la build Va a ser orientada A dejarlo de monstruo De efectos Porque Si Seguramente El que esté viendo Esta review Se lo habrá sacado Al 115 En el evento Y la verdad Que tener un monstruo Ya de efecto Al 115 Viene bastante bien La mayoría de los monstruos De carrera Son atacantes Entonces de pronto Que nos den un monstruo De efecto O que podamos usarlo De monstruo de efecto Viene bastante bien Entonces tenemos Puño del espacio exterior Un individual De tipo especial De 40 de daño Con 2 turnos de cooldown Que como digo Si usamos Al momento O sea Si usamos El xenófago Enfadado Sería un grupal De 60 Así que yo creo Que va bastante bien Así que bueno Siguiendo Tenemos aquí El xenófago Enfadado Un ataque a sí mismo Con 3 turnos de cooldown Se da potenciador de daño Y turnos extra Y Cabe destacar Que en vez de dejar Este ataque Bien podrían dejar El xenófago Muy enfadado Que da doble daño Y curación ¿Podríamos dejar los 3? Si Si Tranquilamente Podríamos dejar los 3 Porque este potenciador de daño Es de 3 turnos Y si vemos aquí Si cambiamos el daño doble Por 2 turnos Entonces Bien podríamos dejar los 3 Y armar un super combo Si Yo soy muy fan De los super combos No Por eso siempre les digo Que por más que Se pueda hacer un super combo Y hacer un montón de daño Si Se te va a dar Es para hacer eso En un ataque PvP O en una guerra Pues ahí estamos Un poquito más complicados Y más Cuando el combo Ocupa muchos turnos Que tú dices muchos turnos Bueno 2 ya son muchos turnos Porque estaríamos atacando Recién en el tercer turno En este caso tenemos turno extra Pues si nos viene bastante bien Si quisiésemos usarlo Como un atacante puro y duro Directamente No pondríamos Por encima del espacio y del tiempo Un grupal que no tiene daño Pero posee Viene bastante bien Pero si no lo quisiésemos usar con esto Tranquilamente aquí Podríamos poner el xenófago muy enfadado Podríamos darnos daño doble En el primer turno Y ya cuando nos toque el segundo turno Nos tiraríamos esto O sea que tendríamos ya 150% de daño Y atacaríamos al momento Para poder tirar este grupal de 40 Y hacer mierda a todos Se podría Sí Pero a mí me parece que es mucho más versátil Dejando este ataque ¿No? Como digo Yo les doy las posibilidades Y ustedes eligen Yo lo armo Como a mí me parece más Versátil armarlo Yo creo que así Voy a tener un poco menos de daño Sí Voy a poder Salvar un turno tranquilamente Si puedo poseer Y que sacan daño entre ellos Pues bienvenido sea Yo creo que así iría un poquito mejor Y luego viendo el ataque especial Tenemos existencia alterada Un múltiples enemigos Con cero de daño Que inhabilita el rasgo Y luego posee Es muy importante esto De que primero inhabilita Y luego posee Porque si no No tendría caso Así que dentro de todo El especial está bastante bien Así que bueno Dicho esto No creo que quede mucho más que mencionar Como les digo Si van a hacer la build Como la mía Yo les diría Tres runas de velocidad ¿No? Como para asegurarnos De atacar primero No tiene Mucho Mucha velocidad Como digo Pero 3432 Está regular Está regular Sí que Al tener 3542 de fuerza Conviene más usarlo así Pero que yo de atacante Ya tengo Entonces por eso mismo digo Que va a ir dependiendo también De los monstruos Que ustedes tengan Y los que no Lo bueno es que es versátil Y podemos Usarlo de varios tipos ¿No? Pero si lo quieren usar De atacante Como digo Incluso con esta build Se puede usar de atacante ¿No? Tenemos varios Tenemos dos ataques Que hacen muchísimo daño Entonces en realidad No nos haría falta Le podríamos O una de fuerza Y dos de velocidad grupal O dos de fuerza Y una de velocidad grupal Y sabemos que mínimamente Si nuestro control Falla o algo Cuando le toque a nuestro atacante Bien podríamos Tratar de poseer a todos Aunque sea por un turno ¿No? Así que bueno Dicho eso Yo le voy a poner Obviamente una runa de oro Porque No lo pienso subir más La verdad Debería Pero es que no lo voy a usar Sinceramente Pero debería subirlo Porque estamos en En Un reto temporal de oro Pero bueno O sea de alimentar Pero bueno De momento no lo voy a subir más Porque tampoco lo voy a probar En el PvP Y probar En el mapa de aventuras Los ataques Los ataques son comunes No es que haya algo Mucho que probar ¿No? Así que No nos robo más tiempo Sin más dilación Aquí tienen Lo que para mí Son los mejores ataques Si saben Si a ustedes les resulta Mejor otra forma Pues me los dejan En los comentarios Y se puede Debatir tranquilamente Así que poco más que decirles Un saludito Y los dejo con el panda Y los dejo con el panda